Reconociendo el papel protagónico de las madres productoras del municipio de San José de los Remates, el gobierno sandinista a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, llevó a cabo un almuerzo para celebrar el mes de las madres. Bueno, estamos celebrando el mes de las madres, el mes de mayo, gracias a nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, que nos orienta, que tenemos que celebrar y lo hacemos con amor, porque ella se lo merece, son madres productoras. Las homenajeadas agradecieron a nuestro comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo por el valor dado a las mujeres en estos años de buen gobierno. Bueno, me siento muy alegre porque antes a las mujeres nadie los tomaba en cuenta y ahora con él sí los toman en cuenta a las mujeres de las comarcas. Yo me siento alegre porque es que estoy celebrando, me parece que él está aquí Danielito conmigo porque yo lo quiero mucho, a Daniel Ortega. Y que el señor lo bendiga, a él y a su esposa y a todos los andinistas de Nicaragua. Yo le agradezco que vine a la alegría de él, que los había hecho esas alegrías para venir, los a divertir, para estar alegres. Con cámara de Fabio Río, Rey de Comunicadores, San José de los Remates.